Soy el que manda flores, te brinda canciones, palabras bonitas y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas, bajas, estrellas y mil cosas buenas Que seas mi Julieta y Romeo ser yo Y yo soy el malo, el que habla un pervertido, el que quiere arrancar de todo el vestido Y hacerte volar, haciéndote el amor Y hacerte sentir lo que nunca has sentido, llevarte bien lejos, perder los sentidos Cambiarte el amor, por lo lleno de pasión Ese hombre no te convierte, solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio, el que te hace pensar en muchas cosas malas Y yo seré el demonio, el que te hace caer, el que te hace enseñar, las cosas se me acaban Y yo quiero darte mi amor Y yo rompa y mi versión, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Y es que nadie cree en el amor, reina Yo aún creo en el amor, en regalas rosas, sentir mariposas No importa tu cuerpo, solo tu corazón En cambio yo tengo mucho para darte Un carro de lujo, bailar a todas partes Mucha pasión Y mucha diversión De Anita Ese hombre no te convierte Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio, el que te hace pensar en muchas cosas malas El que te hace caer, el que te hace enseñar, las cosas se me acaban Yo quiero darte mi amor Y yo rompa y mi versión, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¡Ay, amor!